Los alrededores del mercado central se han convertido en un centro de salud ambulante que se ha instalado coincidiendo con el inicio de la campaña de vacunación de la gripe, una vacuna dirigida a la población de riesgo con especial atención a las embarazadas, personas inmunodeprimidas, menores y mayores de 65 años. Entre las novedades de esta campaña destaca la inclusión de los menores de entre seis meses y dos años con antecedentes de prematuridad menores de 32 semanas de gestación, personas con trastornos de coagulación y al personal de oficinas de farmacia. En los tres primeros días se han vacunado en el mercado de la bola azul 156 personas, en el Mediterráneo 124 y en el mercado de la plaza de pavilla 134 personas. Esto es en una forma global, aparte de lo que se está vacunando en los centros de salud y en los hospitales correspondientes. Creemos que esto ha sido un éxito, un éxito de poder visibilizar esta campaña y que los almereses estén mucho más protegidos pensando en que una buena prevención evita el contagio y por lo tanto desarrollar una serie de enfermedades crónicas. Por el momento más de 500 personas se han vacunado en Almería desde el inicio de esta campaña, con la que además se pretende que los ciudadanos aprovechen esta protección para vacunarse frente al nomococo con la vacuna Prevenar 13. Saliendo a la calle facilitando a todo el mundo el acceso a campañas como esta y el Ayuntamiento de Almería pues no puede más que agradecérselo y prestar la máxima colaboración posible. Estoy seguro de que van a ser muchos los almerienses que pasarán a lo largo de los próximos días no solamente por esta carpa sino por todas las que se van a ir instalando por lo a lo largo y ancho de nuestro término municipal y desde luego la delegada del gobierno sabe que puede contar con el Ayuntamiento de Almería para todo aquello que necesite siempre. Una campaña que contempla la distribución de más de un millón trescientas setenta mil dosis, un 15% más, respecto al ejercicio anterior.